como está mis amigos bienvenidos a la game show este es barber37 y quiero decirle algo el mundo que había hecho anteriormente parece que se borró y iba a hacer otro video hoy una aventura que tenia ya planeada y cuando fui a buscar el archivo no estaba en el minecraft se borró definitivamente estoy bien decepcionado y mil disculpas y quiero agradecerles a aquellos que los views y aquellos que le dieron me gusta muchas gracias porque tuve que conseguir esta otra semilla porque no quise hacer otra vez lo mismo en la misma semilla aunque aquella semilla me encantaba conseguir esta tuve rato y pensándolo también en hacer este vídeo lo pensé mucho por hacerlo porque está decepcionado ya es como la tercera vez que me pasa que tengo que hacer otro mundo más y no me gusta porque tengo que hacer mucho trabajo en el punto de vista de que planeando las cosas hacerla bien que les guste a ustedes que le entretengan ustedes y por supuesto que me sienta cómodo yo ahora tengo que volver a hacer esta semilla pues disculpen verdad esta semilla es un poco más diferente tiene muchos recursos alrededor como están viendo en esta parte de atrás pues tenemos árboles para comenzar y estoy usando el black launcher y lo único que tengo hacer way points y el modo de los caballos entonces más por aquí en una de las esquinas tengo lava tengo para hacer camas y como también de ovejitas y por aquí hay una cueva que está en esta parte de atrás si no me equivoco vamos a ir así aquí hay una cueva y tenemos un par de recursos gracias a dios así que mis amigos pues este vamos a comenzar a explorar un poco y vamos primero comenzar vamos a utilizar vamos a tener madera primero para hacer nuestra mesa de capteo y tener nuestros instrumentos para poder picar madera aquí suficiente a veces y como esta cueva y aquí está la cueva vamos a poner a nuestro cartón y vamos a hacer esto, palos, necesitamos una buena espada para defendernos, necesitamos más palos, 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 palos y tenemos un pico y necesitamos un más palo una pala ok, estamos ready para comenzar vamos a investigar ok, ya estamos viendo agua eso significa que vamos a picar un pico vamos a hacer un pico de esto ah, tenemos calvón ah, tenemos calvón que vamos a picar esta piedra vamos a ponerla por aquí para ver como una especie vamos a ponerla por acá y vamos a ponerla por acá y vamos a ponerla por acá y vamos a ponerla por acá que vamos a abrirla esta arena que tenemos aquí vamos a ir picando por esta esquina para tener espacio esto queda como... porque no se nos pierde la piedra vamos a poner aquí no se nos pierde la piedra que vamos a tener ahora el carbón que está justamente aquí y empezamos con calvón vamos empezando a recatar aquí bien vamos a ver si nos da... ok, ya tenemos... no nos ha dado nada de... experiencia vamos a continuar... ok, ya nos está dando experiencia perfecto perfecto ok, ya estoy viendo aquí que... no creo que se me caiga nada vamos a ver si podemos hacer unas antorchas para poder ver un poco mira, aquí tenemos por lo menos tres antorchas vamos a ponerlas aquí ok, ahora si con mejor vista carbón necesario para explorar y para dormir en nuestra casa porque ya conseguimos carbón ah, mira tenemos más carbón ah, que bueno vamos a ir cortando piedra para hacer el camino aquí ok ya estamos comenzando bien ya estamos comenzando esta nueva etapa no sé cómo llamarla ya yo he gastado yo creo que por el nombre de los mundos y todo eso para el estilo y... este es un nuevo comienzo podemos llamarla ok, aquí vamos a poner otra roca aquí tenemos... ahí están huyendo ahí, ahí viene un zombie pero te encaja con el agua bueno, mi vocalización de la manera que hablamos acá en Puerto Rico así que... entonces vamos a conseguir todo eh... el carbón que usamos yo creo que este individuo ya mismo tenemos que acabar con él porque no va a interrumpir ya que ahorita ya está poniendo el carbón ok y... oh, voy a ir directamente ok, ya está ahí me paro eh... ya vamos a ir allá al final eh... 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 heyy como estás papá ya vamos si me llamo ready ok vende así eh... por acá ya vieron el lag ahí, verdad? mmmm y el agua va hacia abajo como si al fondo y eso significa que no podemos quedar en la cueva si mi amigo entonces yo nuevamente no me escucho tan energético porque estoy un poquito decepcionado pero para mí esto es primordial y construir este nuevo mundo que estoy haciendo ahora así que ahora mira conseguimos hasta hierro ok aquí tenemos todo esto al raro espero no perder nada ok aquí tenemos hierro vamos a cortar esto de aquí ok entonces tenemos aquí vamos a poner esto acá y esto acá esto acá tenemos que hacerlo para poder este porque parece que la corriente es demasiado ok vamos a cortar la corriente vamos a cortar la corriente para decir con eso ok muy bien eso creo que había muy bien corta la corriente tenemos iron que con esto podemos hacer nuestras pinzas para conseguir la lana allá afuera vamos a hacer muchas ovejas primero que nada voy a ver si me da iron no lo tengo pero colectivo y y bien a ir a un recién picado aquí para y pero 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 un lado como puede ser posible digamos perdí ese adiós aparentemente sí seguimos por aquí una cosa más intensa que hay más vamos a decir no creo que esté ahí no lo perdamos ok a ver si es por el pico si, es por el pico, vamos a tener que hacer un pico de hierro o de piedra vamos de aquí ya se nos hizo de noche estamos comenzando este nuevo episodio un poquito down pero no se preocupen solamente al principio vamos a llevar esto para adentro así la tengo ok bueno el iron es con pico de hierro así que empezamos por aquí vamos a coger ánimos no es el fin del mundo ok aquí vamos a poner nuestra mesa de calasteo y vamos a hacer un poquito de hierro aquí lo tenemos ok ahora sí podemos coger nuestra de piedra perdón ahora sí podemos coger nuestro me parece que aquí hay mucho con todo el que está aquí podemos hacer las pinzas para poder recortar la lana para nuestra cama ok ok aquí tenemos suficiente ok hay más hay que tener muchos recursos aquí hay muchos recursos aquí y vamos a seguir iluminando para acá para hasta el 22 mira para allá todo el hierro que hay en estas minas wow perfecto perfecto este vamos a escribir el punto vamos a escribir vamos a escribir vamos a poner refugio 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 aunque no se escribe así así una línea con uno listo coordenada nítido bueno bueno mis amigos les agradezco mucho que hayan encantado en este episodio quiero pedirle disculpas de mi tono de voz pero es que estoy un poco decepcionado pero esto sigue esto sigue y pues este nuevo mundo no se que nombre ponerle porque ya le he puesto Valver World mi mundo y etc y no voy a seguir poniendo los mismos nombres inventar algún nombre y lo verán en la descripción como he dicho en los videos le doy muchas gracias a aquella persona que me ha apoyado y esta es una nueva semilla que tiene muchas cosas y ya vieron que en el escuadrón que caímos tenemos muchos recursos y esta también está llena de muchos recursos nos vemos pronto en el próximo video gracias mis amigos